...de vidrio me dejaron Yo sé si te miras que yo me apago Buscando amor entre los dedos dejaron Filas de dioses de los lavamos Y es que las luces para abandonar Yo sé si te miras que yo los consigo Para sentirnos y los que Y es que siempre estamos viviendo de noche Vestrados en deseos y negros de mi noche Siempre nos poniendo a la madrugada La bella es tu sueño, su mala cara Y el cabello descubre el sol Dándole a la luna nuestro corazón Los dos barrios desfilando Entre las piedras de un millón Y el cabello descubre el sol Y el cabello descubre el sol Estrados en deseos y negros de mi noche Y el cabello descubre el sol 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 Estamos viviendo de noche, creamos el deseo de otro nombre Siempre acompañando a la madrugada y a veces nos enseña tu mala cara Desde siempre estamos viviendo de noche, estamos en los deseos de otro nombre Siempre acompañando a la madrugada y a veces nos enseña tu mala cara ¡Ay, ay!